La canción es genial. Por supuesto que es genial. Yo la escribí. Pero esta banda no es genial. Y lo que le hace falta es el ingrediente secreto del rock and roll. Espuma para el cabello. Espuma de chocolate. ¿Mayas? Por favor, no digas que mayas. El Chico Malo. Noten que da la espalda. La ropa es oscura y tiene entrecejo. Chico Malo. Nosotros nunca nos damos la espalda. Nunca lo hacemos. Entonces les diré otro secreto del rock and roll. El Chico Malo también es el miembro más popular de la banda. Es el que gana más dinero y sale con las modelos más hermosas. Yo puedo ser malo. Yo puedo ser malo. Ahí vienen. Encuentra más Big Time Rush en Nick.